¡Hola! Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Gael y soy el creador de tu contenido. Hoy vengo a compartir estas hermosas fábulas del autor Esopo, una obra con libres de derechos de autor. Antes de empezar, quiero compartirles quién era Esopo. Bueno, él era un antiguo escritor griego de obras literarias. Sus obras particularmente son fábulas, cuyos relatos son breves, protagonizados por animales personificados, cuya finalidad didáctica se explica en una moraleja final. Dicho esto, vamos a comenzar. Quiero compartirles algunas de estas fábulas, que en mi opinión son una de las mejores, ya que son breves y dan una bonita enseñanza. La primera fábula que les quiero mostrar se llama La zorra y el hombre labrador. Había un hombre que odiaba a una zorra, porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente. Después de mucho intentarlo, pudo al fin cogerla, y buscando vengarse de ella, la ató a la cola una mecha empapada en aceite y le prendió fuego. Pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en que ella se estaba listo para la recolección del producto. Y el labrador, siguiendo a la raposa, contempló, llorando, cómo al pasar ella por sus campos se quemaba toda su producción. Moraleja, procura ser comprensivo e indulgente, pues siempre sucede que el mal que generamos, tarde o temprano, se regresa en contra nuestra. Ahora la segunda fábula que les quiero compartir se llama Adróncles y el león. Un esclavo, llamado Adróncles, tuvo la oportunidad de escapar un día y corrió hacia la foresta. Y mientras caminaba sin rumbo, llegó a donde yacía un león que gimiendo le suplicó. Por favor, por favor, te ruego que me ayudes, pues tropecé con un espinón y una púa se me enterró en la garra y me tiene sangrando y adolorido. Adróncles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida. El león lo invitó a su cueva, donde compartía con él el alimento. Pero días después, Adróncles y el león fueron encontrados por sus buscadores. Llevado a Adróncles al emperador, fue condenado al reundén a luchar contra los leones. Una vez en la arena, fue suelto un león y éste empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima. Pero a medida que se le acercó, reconoció a su benefactor y se lanzó sobre él, pero para lamerlo cariñosamente y ponerse en su regazo. Como una fiel mascota, sorprendido el emperador por lo que sucedió, supo al final la historia y lo perdonó al esclavo y liberó a la foresta del león. Moraleja, los buenos actos siempre son recompensados. Y ahora les voy a leer la tercera fábula. Se llama el astrónomo. Tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las noches, estudiando los astros. Un día vagaba por las afueras de la ciudad. Absorto en la contemplación del cielo, cayó inedópidamente en un pozo. Estando lamentándose y dando voces, acertó a pasar un hombre, que oyendo sus lamentos se le acercó para saber su motivo. Enterado de lo sucedido, dijo, Amigo mío, quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra. Moraleja, está bien mirar y conocer, pero antes hay que saber dónde se está parado. Ahora les voy a leer la cuarta y la última fábula, que se llama El anciano y la muerte. Un día un anciano, después de cortar leña, la cargó a su espalda. Largo era el camino que le quedaba. Fatigado por la marcha, soltó la carga y llamó a la muerte. Esta se presentó y le preguntó por qué la llamaba, contestó el viejo. Para que me ayudes a cargar la leña. Moraleja, por lo general el impulso por la vida es más fuerte que su propio dolor. Y ya para finalizar, espero y les haya gustado estas maravillosas fábulas del día de hoy. Y quisiera compartirles la biblioteca digital, donde podrán leer algunas más fábulas del autor Esopo. El link se los estaré dejando en la descripción.